De mi parte Sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Eh, 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 perdí llamada al celular Y tú no me contestas Y tú no me contestas No quiero vida si no me contestas Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, contigo, yo quiero estar contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no Contigo, con, contigo, ey